Hola que tal chicos, yo soy Arnex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a otro capítulo más de Raiamos Continuando aquí con esta historia, donde dejamos el capítulo anterior y vamos a ver con que nos encontramos ahora, vale Bueno, supongo que tenemos que ir por acá Muy bien, nos han pasado ya grandes cosas, vamos a ver que se viene ahora chicos ¿Qué es esto? ¿Se puede pasar por ahí? ¿Por dónde se supone? Ok, aquí hay algo Bueno Yo creo que se puede quedar en cualquier lado, ¿no? Ah, un momento Un momento que estabas ahí Muy bien Ahora sí podemos subir por acá, ¿no? Ah, sí Ok Muy bien Bueno It is the birth of Biplar An aspect of Lord Shiva When Biplar was just a young boy His father, the Deji, gave his own bones and sacrifice To the Devas to defeat the Asuras Biplar Biplar asked the Devas Why his family should suffer such bad fortune And they told him It was simply due to the alignment of the planets Biplar was furious at the spirit And cursed Shani of the ringed planet Whose celestial home Whose celestial home started to fall from the sky The Devas interceded Pleading for mercy on Shani For Biplar to lift the curse Biplar impleed On the condition That Shani's position Would no longer bring trouble On anyone of less than 16 years old Okay Okay Well, Leysad is that he's going to tell us here Here I think there's another one Yes, another one Yes, another one y insultó Shiva en público. Sati was unable to bear it and threw herself into the sacrificial fire. Shiva fell into a great rage and pulled a lock of hair from his brow flashing the ground with it. And there sprang Virabhadda fierce warrior of English despair. Even I could not stop him. Okay. Mira, esto ha sido un despliegue de Hathen. Esos nombres, ¿no? Hathen was killed in his bull head that made him a mighty warrior. After Drona was killed through trickery, Ashwatthana issued a challenge to Arjuna. Both warriors used mantras to create mighty, well-destroying weapons. Arjuna was wise and withheld his weapon, but Ashwatthama did not, instead directing it at Uttara, Arjuna's daughter-in-law, utterly destroying the lineage of the Pandavas. For that action, Krishna cursed Ashwatthama and cut the gem from his forehead. For thousands of years, he owned the forests of the world with blood and thus losing from his injury. It is rumored when he walks there still. Ese no le fue tan bien, quedó con con eso en la cabeza, chicos. There was a time when I was to take from on the earth Asrama. Lord Shiva was greatly pleased and wished to travel with my Akhtar in my journey to aid me, but Parvati begged him to stay with her. There was a devoted king, Kisari, of the one people who prayed to Shiva for a child and so as it means to assist me and as boomed to Kisari, Shiva was born as Kisari's son and became Hanuman who was helper to my love. seguimos bajando bueno, y aquí vale, vale, ok, vale, vale, No alcanzamos a salvar Por poco chicos Por poco Y hemos cogido esta arma que es un poquito más potente Creo que es una de las que tengo Es una de las que tengo que ver Estas partes están buenísimas Están super buenas chicos Como un juego ahí Como si estuviese Uy No, estos pobres personas ¿Por qué no podía ir más rápido? Podría haber salvado ellos ¿Qué monstruos persona hizo esto? No hay pelea Ok 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 Potente esta arma Esto se nos ha ido mejor chicos Y ahora aquí que Y ahora aquí que Por acá ¿Qué es lo que no podía hacer? ¿Cómo puede que esto se fuera? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien señores! Muy bien. Tenemos aquí un podercito por si algo... ...nos va a suceder a la otra vez. ahora, ¿no? Uy, ¿aquí qué? En toda esa gente, ¿eh? Mira, hay un sobreviviente Una niña, ¿eh? ¡No! It needed to be seen She must know what Mahabharasura is capable of I am sorry, Raji Her quest is no longer just for her brother but for all who suffer this evil The entire village of the mystics was under threat This conqueror would stop at nothing Would destroy centuries of history and learning The mystic chieftain was forced to give up the scroll He had kept secret for so long to stop yeah love you Okay, it's not an- Ahí estaba Golu, chicos Vale, sigamos No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno chicos La pelea contra Naga La vamos a dar para el próximo capítulo Para ver que tal nos va a poner Porque esto se pone bastante interesante Así que hasta la próxima, muchísimas gracias por estar aquí Chao, chao